hola mis osados gamers donde estoy acá estoy ya salí que onda habitosos ok aquí hay una bronca chida y es que actualizaron el evo pop y me acabo de dar cuenta sinceramente me acabo de dar cuenta que lo actualizaron pero ahora me acabo de dar cuenta que lo actualizaron y básicamente ahora tenemos unas cosas que vamos a llamar artefactos aquí en la parte superior tenemos artefactos y estos artefactos básicamente en cosas que pueden alterar el juego no entiendo muy bien cómo se los van dando me dieron por ejemplo este del rayo y lo puedo mejorar con 50 pues que más no le doy mejorar y ya ha aumentado la cantidad de rayos a 8 para salir 8 rayitos ese artefacto entiendo que todos estos de acá abajo son artefactos que voy a ir obteniendo como me vaya jugando y desbloqueando en este caso cofres voy a abrir algunos cofres a ver si me dan algún artefacto a caray no tengo ningún cofre para abrir una modificación que se me hace nada cool de la gente de la gente de evo pop pues es que ya le quitaron las vidas eso no está chido aquí podemos ver en esta parte de acá que antes teníamos 10 vidas 10 y ahora tenemos cuentas 5 como puede ser que nos hayan dejado con 5 vidas a los que les gustan lugar en un poco que está no les va a latir porque ahora nos están restringiendo que podamos jugar no pasa nada porque pues lo único que va a pasar es que vamos a jugar menos el objetivo obviamente es que venga a sacar la tienda y compres más vidas porque compres como eso no sé y ahora tenemos dos tipos de gemas las gemas azules que entiendo que son para algo específico y las gemas verdes que son para los para los artefactos entonces vamos a jugar a ver qué pasa con esto de los artefactos tengo un segundito porque quiero abrir este cofre pero me sale publicidad entonces voy a parar el vídeo con 30 segundos aquí estamos ya de regreso me dieron unas monedas para mejorar el fantasma y tormenta eléctrica más 11 pues qué fichas no sé qué son para mejorarlo eso fue todo lo que me dieron ahí está ahora y pues vamos a jugar nuestras cinco vidas estoy utilizando actualmente el ego espiga entonces nosotros tenemos que venir aquí tenemos que ver cuántas ranuras hay para artefactos en este caso hay cuatro ranurillas aquí podría incluir otro artefacto pero ya no tengo más artefactos no me los han desbloqueado no me los han desbloqueado y entonces no lo puedo incluir nada más por lo tanto nada más tengo estos dos artefactos este que es tormenta eléctrica y defensa tormenta eléctrica invoca una tormenta de rayos que electrocuta los cebos enemigos se puede usar una vez en el juego y defensa los atacantes reducirán su tamaño más deprisa después de comerse a tus cebos aumento de potencia de defensa uno más uno esto es lo que hacen los artefactos vamos a probarlos entonces uno se puede utilizar digamos de manera activa debe tener me imagino su botón ahorita vamos a ver aquí está el botón del rayo aquí lo podemos ver apreciar a la perfección y ya básicamente eso es todo dónde está mi ego este huello está muy grande bueno vamos a multiplicarnos como siempre la estrategia mis virtuosos mis gamers es crecer un ego y después empezar a multiplicarlo esto les va a asegurar que ya no les ganen de ninguna forma este brother de nuevo espiga pues ya murió desgraciadamente la regó con su estrategia debió haber hecho crecer más sus cebos y ahora tenemos la misma estrategia del otro lado ups eso no lo debí haber hecho pero bueno ahora voy a utilizar el rayo a ver qué hace ahí está lo apreté y ya tira ocho rayitos o sea se echa ocho evos básicamente ese es todo el poder de esa cosa no se me hace muy prudente este tipo de actualización se me hace que está bien pero no no es una actualización aplaudible así de ah mejoraron mucho el juego o a lo mejor sí pero yo no los estoy sabiendo aprovechar todavía este vamos a acabar con este brother esperemos no tener ningún bug no me parece que me parece que este sí es un usuario real muchas veces juego con gente que no me parece que sea un usuario real en esta ocasión me parece que sí lo es tenemos dos cebos que se van a quedar ahí atorados y los van a hacer crecer si los hace crecer se van abajo adiós voy a tener que tirar algún ego para vamos a absorberlo a ver adiós ahí está ya ganamos muy bien voy a jugar pues mis cinco vidas porque ya nada más tengo cinco vidas y obviamente si te dan cinco vidas también van a tardar más en regenerarse antes te daban diez y podrías disfrutar de un buen rato de evo pop ahora ya no ya no puedes disfrutar de un buen rato de evo pop solamente cinco vidas y ya también el juego miren yo les voy a ser bien sinceros no sé cuánto tengo cuánto tiempo tenga esta actualización pero seguramente debe de tener algo así como aproximado de un mes porque por lo menos en un mes no había jugado evo pop la razón muy sencilla pues no no me siento con ganas de jugar o sea si está bueno el juego o sea me gusta pero así como que digas ay estoy esperando a que se me reanuden mis vidas para jugar pues no lo juego de manera casual porque el juego se me hace bueno pero tampoco es así como que digas puta pues es el mejor juego que he jugado pues no hay otros juegos que si los juego un poquito más como por ejemplo el Clash Royale también ya lo he dejado un poco y pues las consolas esas no las he suelto para nada agarrar el Nintendo Switch el Xbox todo eso pues si si me provoca más atracción atracción fatal y este pues no tanto pero bueno a ver vamos a ganar esta partida ay caray eso está chido esos meteoritos casi acaban de acabar con todo mi juego ok esto me imagino que es pues esto que estábamos hablando de los artefactos acabaron literalmente con todo mi juego me dejaron casi casi sin la posibilidad de ganar y tengo que empezar de CEO a crecer mis EOS y cosas así afortunadamente este Evo virus está dándole con todo al otro Evo esperemos que no vuelvan a tirar esa cosa de los meteoritos no estaría chido porque si si me den la torre eso está padre o sea que ya haya como más competencia no estoy muy seguro de que hayan elegido muy bien eso de los artefactos porque no estoy muy seguro de que lo hayan elegido muy bien porque no estoy muy seguro de que sea o sea me da la impresión por ejemplo de que ese artefacto que están utilizando en este momento te da demasiada ventaja no es tan competitivo a menos que tengas otros artefactos que si sean competitivos pero bueno yo aquí estoy para juzgar ya gané aún así gané ni con sus truquitos chafas me pudieron detener vamos a ver si nos encontramos más artefactos la idea aquí es ver los artefactos de eso va a tratar este video la nueva actualización de Evo Pop con sus artefactos ahora estoy en medio cuando estás en medio pues tienes que crecer porque si no te comen por todos lados porque básicamente tienes enemigos de ambos lados de la pantalla entonces crecimiento el Evo Virus no me preocupa tanto me preocupa más este que está aquí del lado derecho bien ¿ven? generalmente los que juegan con Evo Virus saben hacer una cosa que es nada ¡híjole! ¡creceremos! ¡creceremos! ¡no no te caigas! ¡no te caigas! ¡multípicate! ¡eso! bueno, tú querías jugar así por la mala ¿no? ya eliminado ahora vamos con el Evo Virus que sinceramente no me preocupa como que ese virus ese Evo Virus está muy sobrevalorado la verdad siendo bien sinceros yo no lo he usado no he tenido la la suerte de usarlo no sé si así le suelte suelte a lo mejor lo uso y ya digo ¡ah no! pues estaba chido supongo que este brother trae algún tipo de artefacto porque eso como botan los Evo cuando se multiplican está súper raro ¿no? vamos a tratar de eliminarlo en este momento ¡así! no se dejó está bien raro como salen volando cuando se multiplican está padre me gusta esto de los artefactos de dar nuevo sabor al juego espero que me den más ganas de jugar lo dudo sinceramente pero espero que sí porque pues al principio esto todo me hizo el paro muy cañón estaba bien enfermo y lo empecé a jugar precisamente porque se me acabaron los buenos juegos o sea casi casi estaba yo todo el día jugando y este juego pues me ayudó porque es un juego tranquilito no te estresa vamos a echarnos una partida más a ver si vemos más artefactos todos ellos este Kalef tiene cuatro artefactos el otro jugador nada más tiene un artefacto se puede seguir utilizando la misma estrategia de siempre para jugar Evo Pop eso es una realidad no es necesario yo estaba pensando en que íbamos a necesitar crear nuevas estrategias para jugar pero sinceramente no no es necesario no lo eres para nada en ninguna medida si te digas no pues es que tienes que aprender a jugar ahora de esta manera no creo sigue siendo lo mismo de siempre haces crecer tus cebos ah caray me bloquearon ya vieron oh my gosh oh my gosh aquí vemos como aquí vemos como me bloquearon todo esto ya se desbloquearon ok que loco está chido si si tiene su chiste pero les digo la estrategia sigue siendo la misma puedes o no utilizar este los artefactos órale me bloquearon otra vez no pasa nada mientras observo y digo que voy a hacer voy a eliminar a todos esos cebos que me están bloqueando adiós adiós pues si por manchados ¿no? ¿por qué me andan bloqueando? a ver explíquense ajijín de ajijurria bueno vamos a ganar este por multiplicación porque ya me da coger hacerlos crecer y con esto vamos a terminar por hoy esto es la nueva actualización de evo los artefactos en evo pop está chido me gustó bueno ya ganamos sale virtuosos sale mis estimados gamers de calidad y excelentes jugadores esto fue los nuevos artefactos de evo pop voy a seguir explorando y después cuando ya sepa cómo se usan les voy a hacer un tutorial de cómo hacer la mejor estrategia con artefactos muchísimas gracias por ver este canal les mando un abrazo cuídense mucho córtense mal y cuídense bien